Tansum, teaching you the language of beats Let's go Tansum, teaching you the language of beats Tansum, teaching you the language of beats Tansum, teaching you the language of beats Me acerciabas en esa, por eso leo la panta Se diero panta, por eso escribiste a la palanta Cuando se llico la verdad, lo escuchas Nos llico, tenemos muchos de los de los Ahora vamos a ver, vamos a ver el mundo Vamos a ir a la casa, un sex, un dos Atención, un descanso, un descanso Y ahora me entiendo a los gones de tu Quiero decirles, agradeceros El córido de sus actos, muchas millones El córido de sus actos, muchas millones El córido de sus actos, muchas millones Apte zoe mu pe nasa pola Ese de nesta sama afea Vierta y sira mu Vierta y sira mu Na su pò pòs mnuyozo Na su pò an to a kocardia mu Vierta y sira mu Vierta y sira mu Vierta y sira mu Na su pò pòs mnuyozo Na su pò an to a k De theloo na aligzi poté afteyi fasi No quiero que la que sea en absoluto Me ame tan a la pobre, me pliego, me enamorada Me ame tan a disfrutada, tu deseo viviré De lo que te deseas ir a tu craigas Pondos, caree de que hay otro marido Sin duda, si no es otro hombre, al no me barato Pero ahora después de ver, mira tu miras más Para hablarme, me dicen más me arco Me marxan la la Que pieno más días que hasn mandado Empezar a la habitación, las primeras, las camas Enfríban y los papeles, chicos, chicos Fentamos, chicos, chicos Hola, 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 hola! Cardeamos, irdeis iramos Nas un poco es nuevo, nas un poco es todo